¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM Y bienvenidos a la posada ¡JM! El día de hoy tenemos a muchos participantes Vamos a hacer unos juegos Esta es la parte 1, la parte 2 estará en el canal de Los Molina Pero les pedimos a todos que se trajeran Pijamas Porque el día de hoy nos vamos a dormir Hasta las 3 de la mañana Todos se van a quedar a dormir aquí Entonces vamos a presentar Primer integrante, Dafne JM ¿Qué pijama escogiste? Yo escogí una de Hello Kitty y la parte de arriba la escogió mi novio De los Cowboys Ok, muy bien, sigo yo Odalis JM Yo me vine combinada con mi novio, que ahorita lo van a ver Pero yo me traje el Merry Christmas Y de cuadros rojos Porque saben que me encanta el rojo Y unas pantuflas de tenis ¡Wow! Sigue Marco Yo me traje una pijama muy monocromática De hecho, aquí lo tengo con mi pareja ¿Qué? ¿Es invisible? Sí, se llama Sofía Como la de Hotel Transiluán Estas son mis chanclas Que si no se acuerdan me las regalaron Se vino bien cómodo él, hasta con chanclas Gracias Tú, Juancho, ¿cómo te viniste? Muy humilde, la verdad Oye, pero ese yo se lo había caído ¿Se la prestó tu mamá? Al momento de grabar un video Hay que prepararse con ropa chida Por eso dice mamá Bill Porque es una oso mamá Mario, muéstranos tu pijama Yo, mi novio le dio una pijama de Hello Kitty Ok Y una camisilla Esa es mía De los Cowboys Muy bien, vienen de Tui Tú, Amanda, ¿qué pijama escogiste? De Santa ¡De Santa! ¿Tú, Ivana? Pues, unas pantuflas de rojo ¡Oh, qué bonitas! Una, un char rojo Porque también me gusta el rojo Y una camisa con mi nombre ¡Eso! Hasta personalizado Sigue la pareja de los Molina ¡Mama, Bear! ¡Bear! ¡Bear! Nosotros venimos a mí No, pero ya Traemos crocs Traen crocs Sigue Alan Alan también viene igual que yo Grabándome Yo también Venimos combinados, miren De pareja Con pantuflas Extrañas Exóticas Veamos ahora a la mamá JM Pero muéstranos tu pijama De galletita ¡Eso! ¿Y el papá JM? ¡Papá! ¡Oh! ¡Hace como los bonos tenis! ¡Puro galán! Bueno amigos Entonces, primero vamos a cenar Antes de iniciar con los juegos de la posada Yo voy a hacer dos juegos y una rifa Y Nanis va a hacer otros tres juegos Con reto Con reto Que ustedes escogieron los retos en Instagram Entonces, para que vean esto, la primera parte Y después se vayan a los ¡Lomolinas! ¡Lomolinas! También váyanse al canal de Alan Mejía Porque él dio premios de macanazos De quién es el mejor El más nalgón Quién es la mejor pareja La más funada La más funada o el más funado Vayan a averiguarlo ¡También va a haber video con Marcos! Marcos, vamos a grabar de así Yo nunca, nunca y haciendo galletas Entre los Molina y el Team Domain Como en mi canal no se los di Se los voy a dar aquí ¡Mejores suegros! ¡Solven! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no tiene! ¡Tiene varios! ¡Solven! ¡Solven! ¡No, no es cierto! ¡Córtalo! ¡Eso no lo pongas! Mis papás trajeron tacos de trompo Y tacos de bistec Y todos vamos a cenar en familia esta Navidad Entonces, a comer Aquí está la comida Y ahorita empiezan los juegos ¡La comida de la posada! Empezamos con la actividad Número 1 La número 1 es la de la galleta Se van a hacer equipos en pareja Alan conmigo Mario con Dafne Ivana con Armando Amanda con Ani Juanito con Marcos Y primero va a pasar uno de la pareja Y se van a poner una galleta aquí Y con los gestos de la cara Van a tener que hacer que la galleta llegue hasta su boca ¿Ok? El que gane va a recibir premio La pareja que gane ¿Quién va el primero? Escojan los participantes Yo, yo, yo Vente, Amanda, vente, Amanda ¿Qué le haces? Primero Nani Bueno, Amanda, ahorita Ah, sí, Amanda, tú ahorita Primero yo ¿Quién? ¿Juan o Marcos? Juan, Juan Pásale, Juan 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 Pasa, pasa, Alan ¿Y ustedes? Pásale Mario ¿Aquí están? Ala, ala Primeros participantes Siéntense, amigos Siéntense Ahora sí Les voy a dar una galleta Oigan, si se les cae la galleta, se la pueden volver a poner, ¿ok? Pero es en el centro No se vale usar las manos, ¿ok? Aquí está La galleta en tu frente y te la tienes que llevar hasta tu boca ¿Ok? Háganse más para atrás, ¿no? Ahí Muy bien Muy bien No, espera Ahí está Ponte, Juancho ¿Más? Una vez, espérame, espérame A ver tu cara Después de que vaya bajando la galleta, Ivana Ponte así Gracias, Juancho Tú puedes, tú me dijiste que podías Una Dos Y tres Inicia El JM reto Aquí podemos ver que Alan se quedó dormido Ivana está dando todo de ella La nani ya lo tiene en el ojo El Juancho Como que lo hipnotizaron Ya va cerca Al Mario se le está cayendo Eso Eso Vamos, Juan Vamos para hacia la mano Ah La Ivana va muy bien Ihana, alá Alá A Se está ahogando Se está ahogando Se está ahogando ¡25 segundos, Alan! Ahí va la Ivana Ahí va Ivana Ahí va Ivana Es Ivana Es Ivana Ya casi Ivana Ya casi Ivana 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 no No Teh Anda Suancho более un poquito Un poquito Un poquito Ibane Eh, sí entró Eh, sí entró Ivana, segundo lugar 43 segundos Cuatro Tercer lugar 49 segundos Es otra agua ¿Qué dice el público? 55 segundos Y Nani Nani ¿Qué combina? De resbalar Nani queda descalificada Alan, 25 segundos Ivana, 45 segundos Juancho, 49 segundos Juancho Mario, 52 segundos Y Nani Descalificada Ahora sí, seguimos los siguientes participantes Voy a poner las relletas en la frente Yo no tengo frente casi Sí, no Ahí va Pero con las relletas en la frente Ahí está, ¿ok? Tiren sus marcas Ya Ya Empieza ahí Marcos Daphne, Daphne, Daphne Ay, amor Daphne, está a punto de lo malo No fue trampa No fue trampa Amanda 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 Allá Queda armando Queda armando y Dale, amor Dale, amor Dale, amor Vamos, amor Ahí está, yo lo tengo 20 minutos 25 segundos Ya, amor Ya está sanada Ya está sanada Ya, descalificado No, no, no No, no, no Casi, ni así, ni así pudo armando En primer lugar, Amanda con 29 segundos En segundo, Marcos con 30, pero hizo trampa Así que, pues, dice trampa Eh, no fui yo, dice otro lado Finalización No, en la segunda no la hice, en la primera sí, pero la otra no Es que no conté la segunda, amigo Entonces, viendo todos estos resultados, los ganadores son Marcos y Juanito Les voy a traer el regalo, esperen Aquí viene nuestra modelo con los regalos Oh 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 No le grabé las pantuflas, mi bebé No le grabé las pantuflas, mi bebé Espera, espera, espera ¿Y las pantuflas, mija? ¿Quién te las puso? Están al revés Así Un Jenga Unas calcetas para Marcos Y un Jenga para Marcos Miren, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes que mis calcetines están botas? O sea ¡Eso! ¡Eso! Ahora, vámonos al segundo juego Ok, amigo Aquí el reto va a ser el siguiente Hay un agolito, como pueden ver Claro Pero abajo de cada vaso existe una carita feliz, que es un regalo Existe la R, que es de reto Y el reto viene aquí O existe la V, de verdad Se le hace una pregunta, ¿ok? Una pregunta incómoda a esa persona Esto es individual, ¿ok? Vas a aventar una pelotita y en lo que te caiga es dependiendo lo que sea ¿Y dónde está la pelota? No existe Es invisible y cuando yo la aviento, gana Aquí están, a la unida Yo primero Seguro, seguro, seguro Terzis Vas a tener tres oportunidades, ¿ok? En donde caiga, ahí está, ¿ok? Cuatro oportunidades, hay cuatro pelotas Bueno, cuatro oportunidades Si cae la primera, ya no tienes que hacer las demás, ¿ok? Amanda ¿No tenía amor para qué? Ay, qué ¡Qué hambre! ¡Qué rebote! Ay, pues no sabía La nani Yo me les guía en los bolos Dale, dale Ahí va, ya, esta ya rebota ¿Qué? No, hombre Una más, última oportunidad Meli, ¿no crees que hay que ponerle algo adentro? Amigos, fallas técnicas Encontramos que la pelotita destroza todo Y Alan tuvo la grandiosa idea de hacerlo con papel Entonces ahora se le va a volver a dar la oportunidad a Nani's para hacerlo con papel Aquí ya hicimos el pino de Navidad Es una flecha Es una flecha de computadora Pero aquí, Nani's, estás nerviosa ¿Qué quieres que te toque? ¿Reto, verdad? Regalo Regalo Ok Ok, aquí tenemos muchos regalos, ok Y ahorita se viene la rifa Haz otras Ahí cayó, ahí cayó ¡Reto! ¿Qué es un regalo? No, regalo es carita feliz Escogelo, escoge el reto No, aquí está el reto Escoge Yo te lo leo Para que no seas tramposa Alé, te lo leo Para que no seas tramposa Morder una cebolla Bueno, mientras voy por la cebolla No olviden ir a mi Instagram Porque tengo un giveaway Para que te ganen un Xbox Yo lo quiero Un iPhone En MP3 Juanito, no veas Juanito está haciendo trampa Ya nada más cheque Estas bolas Vamos a revolver otra vez Porque se me hace que hiciste Marcos va a checar Para que él no pierda Cebolla La niña cebolla Ahora no puedo Cebolla, no te la laves Así como está Me acaba de informar El papá J.M. Que con esa fue con la que limpio La sabor Bueno, está más rica Pobre el que tenga que besar A Nani No creo Hazle como manda Espérate porque mamá Se la va a adorar ¿Te gusta la cebolla? Andadir, mamá No, es que trae la cascada con esa A Nani Bien 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 Beltrán A SMR A SMR A SMR A SMR A SMR Dios Beso a su hijo No, beso al señor Y a su hijo Beso ¿Por qué se besaron? ¿Son novios? ¿Qué edad que son esposos? El señor Molina Aquí está la pelotita El señor Molina es el siguiente Ahí va 10 minutos ¡Reventa! Que agarre el reto Que agarre el reto Agarre el reto, señor ¿Cómo se llama cuando saca una hita a mano? Regresar con nieto Alguien va a dormir afuera Bueno, se entra, ¿no? Yo lo leo Bueno, leelo La mamá es la pata de tu hijo No, la mamá es la pata de tu derecha Ah, no, eso hicieron Sí, 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 sí Siéntate más, siéntate Siéntate Dije, ah, es su derecha Siéntate No, la mamá es la pata de siquiera ¿Como el suegra? No, no, no De su생ito No, no, no De suégras De la suegra Ay, ay, paura Ay, paura Ay, paura Con tobe y queso Aaaaaaaa Juan, ¿hace cuánto no te bañas? Creo que hace como, ¿qué? 8 días Aaaaaaaaaa Pero mando, mando. Así, mira. Chúperlo, chúperlo. Solo beso, solo beso, solo beso, chúperlo. Solo beso. A ver. Sabe a champiñón, ¿eh? Ahora sí sigue Juanito. ¡Pancho! ¡Pancho Gamer! ¡Dale, Juancho! Se prepara, está listo. ¿De abajo? Sí. Se prepara. Más de espantil. ¿Se voy para allá? Tú, nida. ¿Allá? Este vaso lo contamos. En los pies. Vamos. ¡Juanito! No lo agarres. No, Panito. ¡Ah, pero Juanito! El niño tiene como que problemas motrices. Eh, déjame a Miko. Miko tiene mucha fuerza, por eso. Te falta bien tiempo. El que tiró, el que tiró. ¡Pancho tiene mucha fuerza! ¿Qué quieres decir? ¡Reto! Son puros R y apagos. Son puros retos. Ya voy a quitar los retos, ¿ok? No más después el reto. ¡Agarre el reto! ¡Pancho! 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 El señor Molina se puso a su derecha. ¿Se quiere? ¡Ay! ¡Yo no quiero estar enfrente! ¡Me sale la boca de la derecha! ¡Ay! ¡Ti, ti, ti! ¡Meter la mano al retrete! ¡Está limpio, mi hijo. La costumbre. No sé si es que me hizo esto. Primero voy a ir allá. Ok. Es que me, es que me, es que me. Karissa va a tener que agarrar ahí el taco de trompo de... Ok. ¡Vamos a esta gran aventura! Ahí vienen todos. ¡Y no le ha pasado! Espérate, Juan. Deja, prende un poco. Espérate, Juan. ¡Una, dos, tres! ¡Qué asco! ¡Nos aventó agua! ¡Qué asco, amigos! ¡Ahora sigue Ivana! ¡Ay, mi chaqueta! Dale. Espérate, espérate, Ivana. Ok. Darita, prende. Aquí voy. Concéntrate. Velocidad. Soy veloz. Un ganador. Cuarenta y dos perdedores. Yo desayuno perdedores. ¿Desayuno? Tal vez debí desayunar. Un desayunito estaría bien. No, 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 no. Concéntrate. Velocidad. Soy más que rápido. Más que veloz. Soy un... ¿Dónde estamos? ¡Carita feliz! ¡Carita feliz! ¡Carita feliz! ¡Eeeh! ¡Carita feliz! ¿Aquí está, amigos, la carita feliz? ¡No manches! ¡Qué fuerte! ¡Aquí está el premio! ¡Woo! ¡Un Squishy! ¡Sigue Amanda! ¡Woo! ¡Dánmelo! ¡Amanda! ¡Dánmelo! ¡Sigue Amanda! ¡Sigue Amanda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, Amanda, vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Dale! ¡Oh! ¡Sí se puede! ¡Y se me puede! ¡Mami! ¡Pégales! 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 ¡Ah! ¡En ese! ¡Este! ¡Garito Meli! ¡Qué suerte tiene, no manches! ¡Mira, amor! ¡Muéstralo, muéstralo, Amanda! ¡No tienes un aplauso bien fuerte así! ¿No quieres ese? Bueno, ¡ah! ¡Este! ¡Dile, Ivana, si te lo cambian! Ahora sí, sigue Mario. ¡Mario! ¡Mario, soy tu padre! ¡Este, este! ¡Verdad! No lo tomé. Mira, ¿a quién te preguntamos? Nani, tú pregúntale, Nani. Algo incómodo. Algo incómodo. Nani, ya te usan. Algo incómodo. ¿Extrañas a tu ex? No, yo desde que conocí a mi novia. La cara de Dafne, la cara de Dafne. ¡Ya basta de estupidez! ¡Vale! Y después, mira. ¡Ok! ¡Ahora sigue Marcos! Ten Marcos, ahí están las bolitas. Tú puedes, tú puedes. ¡Ay, no hombre, Marcos! No, me juego con Amanda. ¡No, hombre, Marcos! Ok, este Reto Yo quiero manos altas Yo quiero manos altas Sácalo de aquí Claro, es que los largos yo vi que eran súper feos Entonces voy a elegir uno por aquí Ok, Dafne, léeselo Ah, el mancho le va a leer No, Dafne Comerte un moco Yo ahorita ando enferma Pero no tengo moco Pero si no tengo moco, me pongo el dedo Sí, métete el dedo Métete el dedo ¡Qué asco! Repetición, repetición Ahora sigue Alan Aquí va Vamos, Alan Regalo Llévalo, pibes ¿Qué es? ¿Qué es? Verdad Señor Molina Hazle una pregunta incómoda ¿Esta le quita? Alan Sí, ahí por la ¿Ya quisieras tener un hijo con Odalis? O todavía no O yo mismo ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ah, ok Quiero cambiar Sí, cambia Ok ¿Qué estás esperando para darle el anillo a Odalis? Llevan 3 años casado Yo quiero escuchar esto Estoy esperando que tengamos la madurez suficiente para poder aceptar el video No amigos, esperense hasta el final del video y va a haber una sorpresa ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás esperando el regalo de navidad? Bueno, ahora sigue la mamá J.M. ¡Ven, ven, ven, ven! Reto 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 ¿Qué? Chequen los premios Lo va a leer Juancho Ah, le tocó la mano que acá están conectados Oye, me vas a dar premio Mete la mano en el retrete Yo quiero verlo, yo quiero verlo Se lo vean porque está bien limpio Una, ah, dos, tres No me dio hasta dentro, ¿qué asco? Me vas a dar premio. No, de hecho está más limpio el retrete que mi mano ahorita. ¿Dónde está el papá JM? Ya se durmió. Aquí no se duerme, amigo. ¿Dónde está el papá? ¡Papá JM! Mi papá en su cuarto. Amigos, ahora sigo yo, la organizadora de estos tres. ¡Esa mano! ¿Quién será? ¡Ese! ¡Ese es ese! ¿Ese es ese? ¡Reto! ¡Sacuelo, sacuelo, sacuelo! Dice, lamer la pata del de tu derecho. ¡Es la parte izquierda! ¡No! ¡Que la lama! ¡Que la lama! Yo una vez le di un beso a Alan en el pie y no sabía muy bien. Si te lavo el pie, ¿me pides matrimonio? Oye, Alan, ¿cómo estuvo el partido de ayer? Tuve tres juegos antes de venir. Yo siento que esto es más íntimo antes de que se vayan a casa. ¡Ah! 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 ¡Dame! Sabe rico. Ahora sigue el papá, JM. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Esa! ¡Reto! ¡Sacúdelo! 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 Y Marcos está a la derecha. ¡No! ¡Mamá, ponte a la derecha, mamá! Ya va a leerlo Dafne. Lame el piso. ¡Ah! ¡Con chicle! ¡Sacúdito! ¡Ah! ¡Qué asco! Ahora sigue Dafne. A ver, Dafne. Este, sí. ¿Qué es? ¡Reto! ¡Sacúdelo! 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 Dice, comer una cucharada de botanillo. ¡Sí! ¡Más habanera mejor! ¡Habanera! ¡No, no! ¡No! ¡Habanera! ¡Una gota! ¡Una gota de habanera! ¡Habanera y flama! ¡Ya! ¡Pero sí! ¡Eso es muy poco! ¡Es muy poco! ¡Mitad de gota más! ¡Es un reto! ¡Ahí está bien! ¡Ahí de perdido! ¡Acá! ¡Una! ¡Dos! 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 ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Para el centro! ¡Y pa dentro! ¡Ay! ¡Ay la madre! ¡Me cuchillo! ¡Ay! ¿Cómo sientes esta experiencia? ¿La sientes mal? ¿Estás sufriendo? A mí me doy, ganea ¿A ver? Oigan, ¿qué se aproxima ya en el fondo? ¡Es Santa Claus! ¡Que baje la novia! Ahora, amigos, que escuchen bien Porque se viene la rifa ¡Y un iPad! ¡Sí! ¿Quién quiere un iPad? Aquí, amigos, saca un... ¿Me estás tomando un galón de leche? ¿Será que todavía le pica la lengua? Nada más les digo de una vez Tengan cuidado con la caja Porque yo ya lo abrí Le quité la de esta transparente Para ver que venga todo bien con el iPad Tengan cuidado con la caja Porque si se cae, se va a abrir y se va a estrellar el iPad Aquí nada más lo digo, ¿ok? Va a estar así la dinámica Voy a poner todos los nombres de todos en este papelito Cada uno va a sacar un papel Y el último que quede se queda con el iPad Ok ¿Todos pusieron atención? Sí Muy bien, yo no Aquí ya están todos los papelitos de todos Y empezamos Alan saca al primero Para que sepan también El que salga ahorita Va a ser el siguiente en eliminar a alguien ¿Ok? No me voy a sacar a Alan, a Alan Eduardo Una disculpa de antemano Ah, ah No es nada personal No es nada personal ¿Quién es? Marcos ¿Quién es personal? ¿Quién es personal? No lo voy a hacer Sigan, Marcos Sigan, Marcos Sigan, Marcos Sigan ¿De qué teníamos? No, no, no No, no, no Marcos se eliminan Juan, ah Juan, papá El papá JM No es lo que parece Sácalo Y yo chicos Hoy duermo bajo de un puente Uy ¿A quién? Ivana Ah Saca un papelito, mi amor Saca un papelito Preciosa ¿Qué dice? Hola ¿Y a mí? Mario Uy, y saben leer muy bien, mi amor Y está en Kinder, eh Está en Kinder Muy bien Me sacaste Sácalan Sácalan Quedamos mucho escondidos Nani Se quedaste sin iPad Tenía cinco oportunidades Para un iPad Y ya descartaron dos Amanda Amanda Quedan dos posibilidades Amanda Saca un papelito, amor Saca uno Saca uno, mi amor Dame uno Mamá JM Tengo dos posibilidades, Raúl Dame Se queda sin iPad A ver, esperen, esperen, esperen Queda Alan, queda Armando, quedo yo, queda Juancho Y ya Y ya Traemos el 50% Es, es No, no, no empiecen Pancho Véjense, vájense, vájense, para que estén los tres Para que estén los tres Díame Esta, sí, esta gran final No, háganme mi padrino Mano santa Mano ¿Qué es eso, güey? De ti, María Ya Y es O, dale No, 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 no Aquí tengo el iPad No, no Tiempo El que saques va a ser el ganador O el perdedor El perdedor Estoy entre mi novio o mi compadre Hijo de eso El perdedor El perdedor El perdedor Y es Armando Ay, la madre No maches Se cancela Qué fea Qué feo 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 Vuelvemos Antes de la trajeros A ver, está así Venden en partes Qué feo Qué feo Qué bárbaro No manches, oigan Y yo lo bueno Neta Oye, ¿en serio? Devolución Ya, córtale entonces Quiere comprarme un momento Algo la verdad Sí, se va a bañar Qué barbaro No se me va a darse Un cries Hacia la bañada Vamos a comprar otro Le vas a comprar No, no pasa nada No, Ana, denme el dinero de lo que costó Chicos, aquí acaba el video Pero ya no va a funcionar Ay, ve la tinta, trae la tinta ¿Cómo te la tiraste una? Hay que ver la repetición Editor No, ya mejor, ya déjala así Ya, córtale ¿Cómo te la tiraste?